rendición de informe a inicios del año 2023, podemos informar a la población salvadoreña. Primeramente, recordemos de dónde venimos, como lo han dicho nuestros ministros. Veamos el liderazgo del señor presidente Nayib Bukele, los lineamientos directos en la estrategia de seguridad pública, lo que es el plan control territorial y su vigencia en esos tres años y medio, como también lo que es las iniciativas del régimen de excepción que se inició en el mes de marzo del año 2022. Lo que podemos informar a la población salvadoreña es, aquí tenemos una cantidad de personas detenidas en el año 2022, estamos hablando de 86,046 registros de personas detenidas. De estas 86,046 personas detenidas, nosotros podemos informar que 61,000 personas han sido capturadas durante el régimen de excepción. De esas 61,000, también la población debe saber, salieron libres más de 3,300 personas que demostraron ante la fiscalía y ante el sistema judicial que son inocentes, porque recordemos que los procedimientos de la policía están siendo supervisados bajo la jurisdicción del Ministerio Público, que en este caso es la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Es decir, existe un control jurisdiccional de las actuaciones de la institución policial. Así también informar que a las estructuras criminales les hemos quitado 2,066 armas. De estas 2,066 armas de fuego, más de 250 armas de guerra de uso privativo de la Fuerza Armada. 2,607 vehículos incautados y que son vehículos que actualmente los estamos utilizando para combatir a las estructuras criminales. Les hemos quitado también 14,557 celulares, celulares que están siendo procesados, analizados, para ver el tipo de información que tienen en sus dispositivos y bajo el control de la Fiscalía General de la República y el órgano judicial. Así también le hemos quitado las estructuras criminales 1,5 millones de dinero en efectivo. Como también lo informaba el señor Ministro de la Defensa, la cantidad en millones de dólares por la droga incautada. Aquí aparece 226 millones, pero realmente son más de 300 millones lo que se le ha quitado a las estructuras criminales. Como director de la Policía Nacional Civil, decirle a la población salvadoreña que este es un resultado integrado de un resultado obtenido en base al apoyo de la población, de la oportunidad que el pueblo salvadoreño nos hemos dado todos y que hemos podido presenciar y ver que sí se podía. Que sí se podía cuando el liderazgo ha sido claro del señor Presidente de la República a través del Gabinete de Seguridad y esa integración de otras instituciones como lo es la participación directa y determinante de la Fiscalía General de la República. Cuando hablamos de esta guerra contra las pandillas, estamos hablando del objetivo de restablecer el Estado de derechos, de los derechos de la población honrada, trabajadora, que está en un territorio determinado. No estamos hablando de los derechos de los delincuentes o de los criminales. Como institución policial, decirle al pueblo salvadoreño, vamos a continuar dentro de las facultades que la constitución, las leyes y los protocolos de actuación nos permitan. Vamos a seguir protegiendo la vida y los bienes de las familias salvadoreñas y vamos a continuar desarticulando las estructuras criminales, no solamente en El Salvador, sino también en los países vecinos y en los países que están un poquito más lejos como lo es México e inclusive Estados Unidos. Hemos tenido resultados de de palabreros, de ranfleros que vienen en camino. El día de anoche llegó uno de las de las diez siglas. Lo recibimos ahí en la en la frontera de las chinamas. El día de hoy también en horas de la madrugada capturamos a un pandillero que iba camino para España. Los controles que tenemos como institución policial y ese trabajo articulado con la Fuerza Armada, yo creo que los resultados son irreputables. Así es que en nombre de la institución policial agradecer a todas las instituciones que como la Fuerza Armada, la Fiscalía, el Gabinete de Seguridad y agradecer al pueblo salvadoreño por confiar y por denunciar y por integrarse y por tener esa fe inquebrantable de que sí, cuando hay voluntad política, sí las cosas se llegan a buen término. Conclusión, los resultados del plan control territorial son irrefutables. Muchas gracias.